¿Cuál es el mensaje entonces que usted le da a esos nuevos concejales electos para que atiendan esas carencias en las comunidades y hagan el trabajo en la calle, más no en oficina? Mira, el consejo que yo les doy es que por lo menos vean la situación que estamos viviendo, porque te lo voy a decir algo, a veces se acuerdan de Santa Lucía o de Santa Barra cuando llueve, después que pasa esto ya se olvida, no saben si qué pasó, nosotros los venezolanos tenemos un problema que lo que pasó ya mañana no nos acordamos, entonces esos señores que por lo menos le pongan la fila y continúen su lucha. Así, para que reclamen sus derechos, porque tanto podemos reclamar nuestros derechos, también tenemos deberes como es salir a dar nuestro voto para ser un buen ciudadano. La importancia que por lo menos estos concejales que lleven las cosas como tienen que ser, o sea que trabajen por el municipio. Ellos son los más cercanos a nosotros y donde nosotros podemos dirigirnos a llevarles las necesidades que tenemos es lo más cerca, pues lo más abajo que está. ¿Cuál es tu mensaje para los nuevos concejales del trabajo realmente en la calle con el pueblo, en la comunidad? Que no se olviden de nosotros, que el pueblo está con el proceso, que nosotros los apoyamos, pero también tenemos necesidades, pues. Que entonces, que no se olvide que el pueblo está aquí trabajando. Tiene que estar con la comunidad articulada, con los consejos comunales, viendo las problemáticas, viendo la solución articular con el alcalde para proveer el beneficio de todo el colectivo de la comunidad.